Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes sintonizan a esta hora el programa Al Aire, programa que se escucha por radio y se ve por televisión. 7.23 minutos. Un día como hoy. Y tal día como hoy, pero en 1991 se crea la Fundación Instituto Jardín Botánico. Esta institución custodia 13 patrimonios representados por la Biblioteca Henry Pitier. El Jardín Botánico de Caracas, que conjuntamente con la Ciudad Universitaria son Patrimonio Cultural de la Humanidad, además decretado por la UNESCO en el año 2000. 7 de la mañana, 23 minutos. Un momento con... Ya tenemos nuestro invitado, va a estar compartiendo con nosotros esta mañana, además es candidato presidencial por el partido político, partido Unidad Popular. Va a estar con nosotros esta mañana, además es político, es ingeniero. Y bueno, viene a hablar acerca de propuestas concretas. Reinaldo Quijada, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Dair. Gracias, Pedro. El partido es Unidad Política Popular 89, UPP 89, y también soy candidato apoyado por las organizaciones sociales Marea Socialista y el Frente Alternativo Revolucionario Venezolano, el frente que encabeza el exdiputado Reinaldo García. Usted, por lo que se ve, nunca aprendieron la alegría que se vive en el Chávez. Todo va muy bien, candidato, todo va muy bien, candidato, pero usted tiene que saludar, ¿cómo se saluda en este programa? Hola, hola, Venezuela. ¡Claro! ¡Te convenció, te convenció! No, 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 candidato. ¿Cómo va, candidato? Escucha, escucha Camila, escucha Camila. ¡Hola, Venezuela! ¡Hola, Venezuela! Sí, no, sí. ¿Cómo sería ese saludo? Así no, así no. ¿Cómo sería, candidato? Mira, lo podemos hacer imperialistas. ¿Cómo sería? Sería Good Money Venezuela. Ah, bueno, imagínese. Ah, bueno, usted cada quien lo adapta a su... lo adapta. Pero este es un saludo, este es un saludo de guerra, de este programa. Sí, sí, pero ya te lo hice. Ah, ¿no lo va a decir, candidato? No, ya te lo hice de ayer. Hola, hola, Venezuela. Ah, ok. Ah, que tenía que... Mire, además que, le voy a decir algo. Este público que está acá es un público exigente, candidato. Es un público exigente. Entonces, ellos a veces piden repetición de este saludo. Ahora, entramos en materia y vamos a hablar de propuestas concretas. Usted es candidato para este proceso electoral, pero además viene haciendo vida política ya desde hace bastante tiempo. De hecho, en una oportunidad apoyó al presidente Hugo Chávez Milito, también dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo hace ahora ser candidato presidencial y medirse junto a otro candidato. Yo estuve hasta marzo del 2012 como miembro militante del PSU, incluso estaba en la dirección política municipal en Baruta, en Miranda, donde yo vivo. Yo he sido una persona muy crítica. Creo que la crítica y la autocrítica son elementos fundamentales dentro de un proceso revolucionario. De hecho, por ejemplo, el presidente Chávez en el golpe de Timón decía no le tengamos miedo a la crítica y a la autocrítica. Y por cierto, también en una oportunidad el presidente Chávez, con mucha generosidad, hizo referencia a mi persona. Eso fue exactamente el 31 de mayo del 2011, donde dijo mi buen amigo Reinaldo Quijada. Y ahí se equivoca porque él dice, él es hijo del agricultor Concho Quijada, sobrino del revolucionario Manuel Quijada. Es al revés. Yo soy hijo de Manuel Quijada, sobrino de Concho Quijada. Reinaldo Quijada, siempre crítico, siempre crítico. Eso es muy bueno. Bueno... Ahora, ¿cuáles son esas críticas? Mira, yo siento que el proceso revolucionario fue acumulando contradicciones desde el año, y eso le sorprende a mucha gente, desde el año 99. Y desde el año 99 yo comienzo a hacerle crítica al proceso revolucionario, pero siempre apoyando al comandante Chávez. Pero las contradicciones se fueron acumulando con el tiempo. Y en la misma medida que se fueron acumulando por el tiempo, uno se fue alejando, no del proceso revolucionario. Cuando nosotros creamos la UPP 89, el primer documento nuestro, se llama Deslinde con el Gobierno, y ahí señalamos que es un deslinde con el gobierno del presidente Maduro, con la dirección nacional del PSU, con el gran polo patriótico como estructura, pero no así con el proceso revolucionario, no así con las bases del PSU, y no así con los partidos políticos del gran polo, entendidos de manera individual. ¿Qué lo hace deslindarse? Mira, las contradicciones. Yo, Dair, y con todo respeto, digamos, para la opinión de muchas de las personas que nos están escuchando, yo considero que esto ya no es un proceso revolucionario, ni es un proceso de construcción del socialismo. Eso se fue desvirtuando. Nosotros, como planteamiento central, señalamos que es necesario reencontrarse con la valoración ética de la política. Nosotros consideramos que el comandante Chávez representaba esa dimensión ética de la política. Un partido como el PSU no responde a esa dimensión ética de la política, responde a lo que nosotros llamamos una política entendida desde el poder por el poder en sí mismo. Es decir, una política para perpetuarse en el poder, para usufructuar el poder. Y en eso estamos en desacuerdo. ¿Usted se considera oposición? Mira, oposición al gobierno del presidente Maduro y al PSU definitivamente sí. Oposición al proceso revolucionario en lo absoluto. Nosotros hemos reivindicado y hemos defendido. Yo tengo más de 20 años escribiendo en la prensa nacional y en diversos portales, como Aporrea también, por ejemplo. Y bueno, y usted puede revisar, no van a conseguir un artículo donde yo me deslinda el proceso revolucionario. Hemos defendido el proceso revolucionario. Decimos que hay que enrumbar al proceso revolucionario de nuevo, que ha perdido su camino. Y en esa lucha estamos. Nosotros creemos que es necesario construir una alternativa política revolucionaria y en eso estamos. Pero, sin embargo, algunas posiciones políticas de algunos líderes de esta organización a la cual usted es candidato le hace coro a algunas formulaciones que hace la oposición. Si bien es cierto, hay que hacer crítica, porque es una constante dentro de la revolución, las críticas constructivas. ¿Por qué no lo hicieron? Permanecieron dentro, sino que se fueron y han estado a la par de algunas posiciones de la oposición en contra de la revolución, en contra del gobierno. Aún cuando usted se identifique como chavista o se identificó como chavista, seguidor de Chávez, Chávez en la última proclama precisamente mantengamos la unidad. Fue uno de los últimos pronunciamientos que dijo. Sí, Pedro, pero la unidad, bueno, primero, yo no sé cuáles son esas personas dentro de la organización que le hacen coro al... No las hay, puede haber uno ahí individualmente, pero en términos generales no. La organización está, digamos, muy clara en reconocer y reivindicar lo que fue el proceso revolucionario, lo que fue la inclusión social, y eso lo defendemos totalmente. La unidad revolucionaria, nosotros decimos que tiene que tener un sentido, un sentido ético. La unidad revolucionaria no es simplemente llamar a la unidad, pero entonces hay una actitud muy sectaria. Por ejemplo, nosotros cuestionamos del partido PESU que lo que Chávez planteó en el famoso discurso de la unidad del 15 de diciembre del 2006, donde él anuncia la creación, el fin del movimiento Quinta República y la creación del Partido Socialista Unido Venezuela, y él dice, este debe ser el partido más democrático en la historia de Venezuela, un partido donde se discuta abierto en seis o siete oportunidades, señala, se debe construir desde abajo, desde las bases. Nosotros consideramos que eso no se ha cumplido. Eso fue el deseo del presidente Chávez, pero de ahí a lo que es hoy el PESU, creemos que hay una gran diferencia. Ahora, ¿cuáles serían las propuestas? Porque también nosotros escuchamos, vemos discursos de algunos sectores de oposición donde hay muchas críticas, pero no hay propuestas concretas. En su caso, usted dice, bueno, tengo crítica, me he deslindado de algunos planteamientos del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero ¿cuáles son esas propuestas concretas que usted presenta como candidato? Mira, te lo sintetizo rápidamente. De ahí, nosotros tenemos un programa de gobierno que se llama La Vía para Salir de la Crisis, que tiene tres elementos centrales, reconstrucción política, reconstrucción institucional y reconstrucción económica. Ahora, rápidamente, reconstrucción política, lo que ya señalé, es reencontrarse con la dimensión ética de la política, una dimensión de la política que se distancia o se contrapone a una dimensión de la política del poder por el poder en sí mismo. Primer elemento. Un segundo elemento, la reconstrucción institucional, que llamamos nosotros reconstrucción institucional. La división clásica de los poderes, en poder ejecutivo, legislativo, judicial, de manera muy interesante, con la constitución del 99, se le agregan dos poderes adicionales, el poder ciudadano y el poder... poder ciudadano o poder moral y el poder electoral. El tema es que todos los poderes están subordinados al poder ejecutivo. Incluso nosotros hemos planteado un sexto poder, que es el poder monetario, que está representado por un banco central que debería ser autónomo e independiente, como lo señala la constitución de la República Boliviana de Venezuela, y resulta que también está subordinado al poder ejecutivo. El legislador, cuando crea o establece la división de los poderes públicos, buscaba desconcentrar los poderes, no concentrarlos en un solo poder. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos reconstrucción institucional. Y la reconstrucción económica, la podemos desarrollar más adelante si quiere, pero lo voy a sintetizar en el siguiente elemento. Es imposible que ningún país pueda traerle bienestar a su población si no produce nada o produce muy poco. Eso te lo indica la historia económica de la humanidad. ¿Cuál es la propuesta para producir? Venezuela hoy cada vez produce menos. Entonces no puedes traer... No hay fórmulas mágicas en ese sentido. ¿Y cuál sería el planteamiento de ustedes o la estrategia que tendrían en materia económica para producir, para la producción? Mira, en primer lugar, para estimular el aparato productivo, tú tienes que recuperar tus principales fuentes de ingreso. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de Venezuela? La industria petrolera. Hoy día, la industria petrolera ha caído su producción de 2.8 millones de barriles día a 1.5 millones de barriles día. El 94% de los ingresos de Venezuela en divisas viene por el lado de la industria petrolera. Nosotros no hemos sido capaces en los últimos 50 años de diversificar la economía. Entonces, primer elemento, necesita más ingresos. La otra forma de tener ingresos es por vía de refinanciamiento de la deuda, que no entendemos por qué el gobierno del presidente Maduro, que requiere de divisas, no ha querido hacerlo. Eso implica un refinanciamiento, quizás una moratoria, habría que estudiarlo, y también evaluar la legitimidad de la deuda contraída, si es realmente legítima y legalmente contraída. Por esa vía, permíteme de ir para redondear la idea, por esa vía, también es una vía, ahora por el ahorro, que significa el pago de una deuda, de un servicio de la deuda, que es muy generoso, y después esos elementos requieren que tú te sientes, y eso lo hemos pedido reiteradamente, con los sectores productivos, pero no, lamentablemente, como hace el presidente Maduro, que los invita a Miraflores, y es una especie de monólogo. No, es hablar sector por sector, ver las dificultades, no en eventos televisados, no en reuniones de trabajo, en cada uno de los sectores industriales, cada uno de los sectores agrícolas, bueno, esos son elementos, por supuesto que no son los únicos, pero bueno, para no hacer yo un monólogo... Ahora bien, ahora bien, lo que ocurre es que tenemos también la idiosincrasia del empresariado venezolano es parasitaria, no vemos a unos empresarios con vocación a producir, sino que siempre han pretendido depender del papá Estado, del paternalismo del Estado. Ese respeto no lo va a dar después del corte. siete de la mañana, treinta y seis minutos, además que hay un montón de preguntas, ustedes están participando a través de las redes sociales y vamos también a sumarla. Usted es locutor invitado a este programa, no sé si se lo dijeron, y usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Este tema que tenemos acá, ¿trajo sus lentes? Si no le prestamos los de Pedro. Él aprovechó... ¿Quieres usar los de Pedro? No, allí lo tenemos, ok. se me hubiera que sí ha aprovechado. ¿Qué es eso? No, quítese los audífonos y se pone sus lentes, no importa. Ajá. Ok, colóquese sus lentes y me va a anunciar. Este que está acá, a ver, sí, sí, en resaltado. El intérprete Lalo Rey con tema Nuestro Juramento. ¿Usted sabe ese tema? Para nada. ¿Y usted, Pedrito? De repente sí. No, pues lo oigo. Claro que sí. De repente sí lo oigo. ¿Sí? No me diga que usted no... No, no, de repente sí. Usted no disfrutó las canciones de Julio Aramillo. De Julio Aramillo, sí. Y este es Lalo Rey, un barinés de barinas, intérprete de la música venezolana, hoy dedicado al bolero y va a interpretar... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo dice el tema? A ver. No puedo verte triste porque me mata... ¿Sí? ¿Y cómo dice? A ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no sé. Los candidatos también cantan. Los candidatos cantan también, tarareas. Yo he hecho teatro. Ah, también. Ah, pero bueno, entonces tiene también... Yo he hecho teatro y soy dramaturgo. Ah, tiene madera para eso. ¿Cómo cantaría eso en el Teatro Nacional? No, no sé. No sé, pero no lo conozco. No quiere cantar. Vamos a disfrutar a Lalo Rey con nuestro juramento. Eso. Ya venimos. Ideas que proponen concepto fresco actitud diferente esto está al aire con Dayran y Pedro Yajure Amigos, de vuelta con ustedes estamos al aire a través de la señal de venezolana de televisión. Recordamos las redes sociales para que ustedes puedan participar arroba BTV canal 8 arroba al aire BTV arroba Pedro además de las redes sociales nuestro punto de contacto puede enviar su SMS al 0426 516 8826 mensaje que no tienen costos adicionales. Mira para acá Nolasco no te cobramos esto tampoco esto mucho menos esto es contigo Wilmer Wilmer Nolasco o sea 746 minutos La frase Tenemos nuestra frase de hoy que es de Nelson Mandela dice Debemos usar el tiempo sabiamente y reconocer que siempre es el momento para hacer el bien Continuamos con el invitado Reinaldo Quijada candidato presidencial del Partido Político Unidad Política Popular 89 Pedro Yajure dejó una pregunta al aire Sí porque el candidato criticaba a las veces que ha convocado el presidente Nicolás Maduro a los empresarios dice que no debe ser el televisado que no debe ser para exigir sino bueno yo le decía que el empresariado venezolano ha tenido una conducta me disculpa la expresión pero parasitaria es decir siempre han dependido de papá gobierno y yo creo que es hora y en estas circunstancias que estamos viviendo que deben de producir no esperar que le den los dólares dejar la mitad por allá o el resto por allá y ojo y quizás no generalizar porque creo que también hay un sector empresarial que ha apostado a la productividad del país y que quiere a Venezuela pero hay otro que debemos que sabemos que no quiere a nuestro país que quiere los Estados Unidos Sí mira históricamente ciertamente Pedro la desinversión ha sido muy grande Venezuela Venezuela se ha caracterizado por tener un sector empresarial donde el sector comercio se ha desarrollado más que los sectores productivos es decir el sector industrial y el sector agrícola ciertamente es así históricamente es así ¿por qué? porque bueno está la renta petrolera y se ha querido extraer rápidamente la renta petrolera que se extrae más fácilmente desde el comercio que es de la industria o la agricultura que requiere un desarrollo para que esa inversión sea productiva requiere tiempo etcétera pero efectivamente tú lo dijiste muy bien Daír no se puede generalizar y estigmatizar al empresariado creo que fue un error no solo el presidente Maduro fue un error también del presidente Chávez cuando él calificó al empresariado de burguesía parasitaria pero nosotros hemos cuestionado que se han hecho negocios y los empresarios que más se han acercado al gobierno son los más parasitarios del empresariado por ejemplo cuando se iniciaron las empresas mixtas que habían empresarios incluso que están dispuestos a declararse y se declararon empresarios socialistas ¿quién era el empresario socialista? todo el que estaba quebrado todo el que tenía una empresa obsoleta o todos los que eran maulas pero los empresarios serios no entonces hay empresarios serios Venezuela todo el mundo se conoce entonces poder trabajar con el somos un país pequeño poder trabajar con el empresariado realmente serio que tendrá otra mentalidad verá verá el mundo desde una perspectiva capitalista ciertamente pero tú tienes que trabajar un país no se no se construye exclusivamente con un sector de la sociedad y nosotros hemos cuestionado de manera contundente que el gobierno del presidente Maduro habla de burguesía parasitaria pero hace negocio por ejemplo con empresas de maletín por qué le vas a dar un dólar a una empresa de maletín por qué a un intermediario y permite determinar ¿tiene nombre de esas empresas que supuestamente son de maletín? mira los nombres no los puedo tener por la siguiente razón cada empresario que tiene una empresa de maletín no tiene una tiene 10 empresas de maletín pero tiene algunos nombres porque es muy fácil decir no mira Venezuela es reconocida en el mundo y de eso lo conozco porque yo vivo yo soy asesor en tema de comercio internacional de eso me gano la vida Venezuela es reconocida en el mundo en cuanto a que a las empresas a las empresas del estado una empresa fabricante no logra venderle pero cuando interviene un intermediario una empresa de maletín entonces si logran venderle por ejemplo a casa que nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades y por escrito que se investiguen en las gestiones de los ministros que han pasado por el ministerio de alimentación definitivamente hay muchas irregularidades ahí nunca ahora ¿hay algún tipo de denuncia concreta sustentada que se haya presentado ante el ministerio público relacionada a esos casos que usted refiere? en relación al ministerio público no pero hay elementos de convicción que son clarísimos uno el que vengo señalando que justificación económica hay para que una empresa fabricante argentina brasileña colombiano de cualquier nacionalidad no le logra vender a casa pero viene un tercero es decir un intermediario y el intermediario si logra venderle a casa eso es un elemento de convicción porque no es lógico que tú pongas un tercero y ese tercero si logre venderle un elemento otro elemento de convicción el control de cambio establece que las ventas son en origen es impuesto en Puerto Cabello y La Guaira a partir del año 2012 comenzaron a hacerse perdón en destino en Puerto Cabello y La Guaira se comenzaron a hacer en origen en términos lo que se llama término FOB que significa eso que la persona que compraba por ejemplo en Brasil y invertía 5 o 10 millones de dólares en comprar carne por ejemplo obviamente tenía que tener ya un vínculo y con chupancia con Cadivio o como se llame o con el Banco Central porque nadie iba a ser tan tonto para invertir 10 millones de dólares y después quedarse con el producto en el país de Origen entonces hay muchos elementos te podría citar otro si quieres claro, claro son denuncias y lo que siempre referimos cuando hay ese tipo de denuncias deben ser denuncias sustentadas y presentadas ante el Ministerio Público de manera tal que se pueda realizar una investigación pero hay otro tema que yo quiero abordar con usted y es el tema internacional recientemente declaró el Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence solicitando la suspensión de las elecciones presidenciales para este 2018 ¿cuál es la posición usted con respecto a esas declaraciones que ofreció el Vicepresidente de Estados Unidos? Mira, nosotros estamos en contra de todo tipo de intervención o injerencia extranjera en primer lugar la mayoría de la gente que habla de Venezuela esos presidentes o expresidentes no tienen autoridad moral para criticar a Venezuela en mi opinión el presidente Maduro también ha perdido esa autoridad moral por su mal gobierno pero en todo caso ninguno de ellos tiene ningún tipo de autoridad para hacerlo los problemas de Venezuela los debemos resolver los venezolanos la vía que tenemos al alcance es la vía electoral con respecto a las sanciones me parece que le hace un daño inmenso al país porque ellos insisten que las sanciones no son al país sino son a funcionarios específicos pero ¿cuál es? no, no, indudablemente que afectan afectan al país hay un bloqueo financiero pero yo sí recuerdo porque a veces se quiere extender lo del bloqueo financiero el bloqueo financiero comenzó en agosto del 2017 y esta crisis es muy anterior entonces si bien es un elemento que ha contribuido a profundizar la situación de crisis económica definitivamente no es el elemento central sino es la falta de política del gobierno usted como opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la revolución porque de hecho es opositor está haciendo oposición ¿cuál cree usted cómo ve usted al resto de los opositores que han pedido sanciones contra Venezuela? mira primero te corrijo Pedro oposición al gobierno del presidente Maduro no a la revolución nosotros reivindicamos hacer la revolución dentro de la revolución reivindicamos lo que fue en su inicio el proceso revolucionario no endiosando a Chávez no siendo hipócritas con Chávez como creo que es buena parte de la dirigencia diciendo las cosas Chávez tuvo cosas extraordinarias como se equivocó también en otras cosas y creo que la crítica la autocrítica este y usted tuvo la oportunidad de decirle al comandante Chávez en su momento si no estaba de acuerdo con algo de plantearle y decirle esto no me parece correcto bueno algo ha debido tomarlo en cuenta cuando la única vez que hizo referencia a mí repito dijo Reinaldo Quijada siempre crítico siempre crítico eso es muy bueno y se dirige a los ministros porque es un gabinete económico que había ahí ustedes se reúnen con él ¿verdad? obviamente no se reunían conmigo a pesar de que le enviamos muchos documentos entre ellos permíteme decir eso Dair cuando nosotros hicimos la denuncia al presidente Maduro lo hicimos el 25 de abril del 2013 yo recuerdo que el presidente Maduro asume el 19 de abril del 2013 seis días después de que asumiera le dijimos todo lo que estaba pasando y le pedimos que investigara el ministerio de alimentación Candidato ¿qué opina usted del Fondo Monetario Internacional? Le formulo la pregunta porque Argentina pidió rescate al Fondo Monetario Internacional para solventar una situación económica compleja que vive en este momento ¿usted qué opinión le merece el Fondo Monetario? Mira el Fondo Monetario Internacional como todos los entes multinacionales están controlados por los grandes países industrializados sin embargo hay una serie digamos de prejuicios porque cuando tú vas al Fondo Monetario Internacional implica también cómo negocias tú muchos de los gobiernos que han negociado con el Fondo Monetario Internacional son gobiernos entreguistas pero el Fondo Monetario Internacional cuando tú lo has estudiado yo he estudiado economía yo tengo maestría en teoría y política económica te plantea por ejemplo la política de oferta pero te lo plantea de último es decir la política de estímulo a la producción que es importantísima entonces si se supiera negociar porque hubiese que ir al Fondo Monetario Internacional no estoy diciendo que hay que ir pero si hubiese lo que estoy señalando que siempre hay un complejo de inferioridad cuando se va a hablar con los entes multinacionales no hay que hablar con firmeza y con autoridad pero en este momento económico es viable siendo usted teniendo usted la potestad de tomar decisiones de pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional mira yo lo he señalado y lo señalamos en nuestro programa de gobierno que es necesario salir de la opacidad que llamo yo salir de la opacidad o de la oscuridad el Banco Central de Venezuela como todos sabemos no publica ningún tipo de cifras macroeconómicas nosotros no sabemos donde estamos parados en materia económica ni en ninguna materia aquí cuando se hizo un boletín epidemiológico la ministra Caporales después fue cuestionada por eso y desaparecieron los boletines epidemiológicos no se sabe qué es lo que compramos por ejemplo las cajas CLAP por qué no se trabaja con más transparencia y no se dice se le compra a México Peña Nieto no es un gobierno propiamente pro revolucionario claro pero me dete porque estamos a cortitos minutos pero no me queda claro lo del Fondo Monetario Internacional si usted tuviese la potestad de tomar decisiones lo incluiría en este momento económico del país mira me sentaría con el Fondo Monetario Internacional sin complejos de inferioridad y con mucha autoridad le conviene al país se hace el acuerdo no le conviene se buscan otras alternativas es como cuando uno va a pedir un crédito pero se sentaría claro claro y por qué no tú tienes que buscar normalmente es reconocido que el Fondo Monetario Internacional presta a las tasas más bajas que puede uno conseguir pero le gusta es un organismo de los grandes países industriales imponerle está en un gobierno que actúe con seriedad no dejarse imponer si no busca otras alternativas por ejemplo el Fondo Monetario Internacional lo primero que haría acabar con todas las misiones sociales usted en un presunto en un supuesto llegar a la presidencia ¿acabaría con la...? si el gobierno un gobierno ¿acabaría con los programas sociales? en absoluto ¿y por qué le vas a aceptar que te imponga eso? ahora repito hay gobiernos entreguistas sin personalidad sin autoridad que se dejan imponer una serie de cosas tú simplemente vas a negociar como vas a negociar cuando pides un crédito no hay más diferencia cuando tú vas a pedir un crédito para refaccionar tu casa tú vas a 10 bancos distintos y el que mejor te ofrezca condiciones lo acepta eso es exactamente el Fondo Monetario Internacional ¿qué rescataría usted de la revolución durante los últimos años? mira la inclusión social es un elemento centralísimo y todo lo que tiene que ver con los programas sociales y las misiones sociales Chávez generó un entusiasmo en la población recordemos como por ejemplo se recibieron a los cobradores cubanos el 85% de ellos vivieron y compartieron la casa de venezolanos se hicieron los consultorios populares recuerden que no existían los hexagonales primero se hicieron consultorios improvisados la gente estudiando en los barrios eso era extraordinario había un entusiasmo pero eso se ha perdido ya tú vas a los barrios y no hay ese entusiasmo y cómo puede haber un entusiasmo con la situación económica que hay de precariedad en todos sentidos no puede haberlo candidato nos queda un minuto para despedir usted es revolucionario es de izquierda o es socialista yo soy revolucionario soy de izquierda y soy socialista bolivariano y soy bolivariano también usted nos contó que es actor también de profesión cuál es el personaje más complejo que le ha tocado representar no, no tuve esa experiencia tan amplia yo actué en tres o cuatro en cuatro obras más complejo digamos es interpretar ahorita el país en esta situación de tanta crisis de todo punto de vista pero en mi opinión fundamentalmente crisis ética crisis moral el elemento ético el elemento moral es importantísimo porque permea en todos los aspectos de la vida política económica y social del país por ejemplo se habla de la inseguridad y nosotros decimos sin un liderazgo ético es imposible enfrentar la inseguridad porque la inseguridad impacta sobre el poder judicial que está corrompido sobre el sistema penitenciario que está corrompido sobre los órganos de seguridad que están corrompidos bueno ese tema nos quedó nos quedó no, a mí me quedó otra pregunta se la envía por Twitter cuál es su cuenta en redes UPP 89 R Quijada esa es la cuenta allí le formula la pregunta en redes sociales allí le van a poder escribir era muy fácil pero bueno no importa te la respondo ahorita nos vamos feliz día a Venezuela hasta mañana vaya faltó la cajita oíste Belén oíste Belén